Bueno Alberto, colocas al equipo con medio boleto para la etapa final, ¿cómo te sientes por ese triunfo que le acabas de dar al equipo del Centro 27? No, pues me siento muy contento por esta gran victoria, por este gran juego que tiré, la verdad no es nada fácil, es un equipo muy duro y pues vamos a darle, vamos a darle, vamos por el siguiente juego. Vimos que por ahí alrededor de la octava entrada te estabas agarrando el hombro, ¿sentías alguna molestia, te estaba doliendo o qué era lo que estabas sintiendo en ese momento? No, 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 todo el juego me sentí bien, simplemente me estaba acomodando la licra y eso. Ok, ninguna molestia. Nada, ninguna molestia. Ok, ¿qué estuviste trabajando durante el partido? Porque sabemos que el equipo de padres es un equipo muy duro, un equipo muy difícil y que del primero al noveno bat, pues no debes de descuidarte. No, sí, son muy buenos bateadores y pues le estuve tirando lo que es el sinker, la curva y la recta, fue lo que manejé todo el juego, en distintas esquinas y eso. Sabemos que sería difícil, pero ¿estás listo para el segundo juego de caso de ser necesario? En caso de ser necesario estoy listo para todo. No, 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 no ¡Gracias!